Antes de terminar, vamos a hacer una última partida, pero un intento normal, pero esta vez, efectivamente, empeorar strafe, ahora sí, con los gráficos buenos, esto sí, así sí, así mejor, así, ahora sí, ahora es cuando, así mucho mejor donde va a parar, que parece que han metido la opción de coña, y la han metido de coña, porque la han metido de coña, pero, ¿qué os parecerá? Estos gráficos son los que se jugaban a estas cosas, más no, esto no sé por qué se puede romper, pero debe ser por algo, yo lo seguiré rompiendo, que parece que es que te deja los ojos, que no te cuesta tanto acostumbrarte a esto, o sea, en los, en los monitores CRT antiguos, o sea, yo puedo jugar así, yo he jugado así, y creo que puedo llegar relativamente lejos en el modo con super graficacos, mega realistas, ¿dónde va a parar el juego más realista de 1996? Pero claro, luego lo que pasa es que con el Doom, el Quake y todo esto, la gente, las opciones gráficas las puedes cambiar y puedes poner los monitores de alta resolución, pero, ¿qué tenían los monitores antiguos? No te tires para abajo, 240 a lo mejor de píxeles por pantalla y de altura, no sé, no sé, a lo mejor por ahí debe ser la cosa, no andará muy lejos, que debe ser más o menos lo que debe haber aquí, y aparte de un millón de enemigos, que era lo que había para jugar y jugabas así y decías, ¡hostias! ¡Qué realista! ¡Mira, 3D! Que esto es más Doom que Quake, Quake ya se veía mejor, pero el primer Doom, si no le pones mod, si no le pones, si no lo cargas con el motor gráfico de GZ Doom, o Z Doom, o Legacy, o ninguna poyes de estas, no te creas que, y lo pones a resolución baja, esto es lo que consigues, estos gráficos. Yo he jugado con estos gráficos, y no me he muerto ni nada, y ya digo, yo podría acostumbrarme, de hecho a lo mejor lo estoy haciendo hasta mejor, es posible. Efecto placebo. Todo tiempo pasado fue mejor, entonces por consecuencia, todos los gráficos pasados son mejores y así es mucho mejor donde va a parar. Esto con la ametralladora, para ver la munición que te queda en el cargador, tiene que ser entretenido. Con la otra, con la que te pone el simbólico de la munición. Ahora, con esto no se me está lagueando, no, claro, no se ha jodido, que tiene que cargar 4 píxeles por pantalla. Pero, oye, honestamente, me podría acostumbrar a jugar así. Bueno, sí, sí veo por qué no, porque es ridículo, pero... Así seguro que la carga de la CPU no va a ser un factor a tener en cuenta, ¿no? Que en realidad va a ser en la gráfica, que no debería costarle para empezar. Pero a lo mejor con esto, yo creo que a lo mejor va más fluido, porque creo que no está cargando los efectos estos como de pantalla vieja que le ponen. Los efectos estos como de CRT. Y dame mejoras, puntería, no veo por qué no. Con la escopeta, a lo mejor vale para algo. Hay un bicho de ácido, cosa de ácido, me caes mal. Al final me he tenido que comer eso también, pensaba que había una puerta, pero no la había. Mejora, no la he cogido. Vale, ya puedo respirar el estrés. Muérete, sois muy pesados. Mola que los cadáveres se queden siempre en el suelo. Si por cadáveres queréis decir 4 píxeles mal puestos en esta opción, claro, pero... Quiero que han puesto la opción de coño y todo esto, pero que representa bastante fiablemente como eran los gráficos. Hijo de puta, en toda la boca, porque siempre tiro los explosivos para comérmelos nada más que yo. Y absolutamente ningún enemigo. Ganas de cagarla. Esta estaba yendo bien, esta honestamente estaba yendo bien. Más alto a donde disparo yo también. Cuando seas muerto me ha parecido ir que sí. Sí, gracias. Y la salida está ahí, que no la había reconocido. Porque sí, son 4 píxeles mal puestos. Abre. Secretos, 0%. Para sorpresa absolutamente nadie. No estoy... Ahora no estoy ya golismeando las paredes, tengo que acostumbrarme. He perdido la costumbre. Como ya no tienes que investigarlos, como los secretos en el Doom original ya me los sé casi todos. Que no todos. Aún hay secretos que estoy seguro que no he encontrado. Pero también hace algún tiempo que no juego. Ahora sí. Ahora esto sí que es el Doom original. El primer nivel del Doom con los gráficos. Con la mejor opción gráfica a donde va a parar. Hijo de la gran... Como odio a los tíos esos que disparan. Disparan dos veces en lugar de una y no lo comprendo todavía, mi mente. Disparan demasiado rápido. Más daño. Daño es bueno. ¿Hay alguna cosa que tiene ácido o no? Bien. ¿Por qué no te mueres? Me gustaría ver si me sale la de mejorar las armas otra vez. Y a lo mejor no tocar los explosivos. Los tengo prohibidos por el médico. Pero me encanta coger los barriles. No saltes. Casi pierdo vida. Me he quitado vida. ¿Por qué? ¿Por qué me encanta tanto explotar cosas? ¿Por qué es tan satisfactorio? ¿De dónde pijo salís vosotros? Pensaba que sea solo un ascensor, pero no lo es. Hay una sala aquí detrás. No te da la explosión. ¿Para qué? A ver. Tiene que haber... ¿Esto cuenta como un secreto? ¿Esto es un secreto? ¿Secreto? ¿Hola? ¿Puedo conseguir secretos? Voy a seguir... Pegándome a todas las puñetadas paredes. Quiero secretos. No sé por qué activé el ascensor para empezar siquiera yo. Eso es algo. De hecho, a lo mejor es por donde hay que ir... Uno de vida. Uno de vida. Uno de vida. C1. Ahí. Ah, puerta verde. Eso es nuevo. De hecho, no encontramos la llave en la otra partida. ¿Qué me ha matado? ¿Ha sido el fuego o había un enemigo? Carlessens. ¿Quién? ¿Eso es un enemigo? Ay, tenía bastantes mejoras esta vez. Esta no valía. No se ha notado. No se ha visto. El caso son excusas de poder continuar poniendo los gráficos súper... Rateros. Esto y que la gente se deje la vista. Pero si buscáis a lo mejor Doom original. Sin mods, sin Z Doom ni nada. Si buscáis a lo mejor Vanilla Doom. Ey, ¿dónde están mis recargas gratis? Ese estúpido... ¿Cómo te llames? ¡Ah! No sabía que te podía disparar. Es otra cosa que no sabía. ¿Nunca? ¿Por qué nunca se me ocurrió dispararle? Pero el caso es que son excusas... ¡Tú eres algo! ¡Tú tienes que ser algo! ¿Qué eres? ¿Qué era eso? No lo puedo reconocer porque hay literalmente cuatro píxeles en pantalla. Miradlos. Uno, dos, tres, cuatro. No hay más. Entonces no sé lo que era, pero parecía como una bombona de oxígeno o algo así. Le disparó y desapareció. Y ya no supe más qué fue de ella. Pero me gustaría llegar un poco más lejos y también a lo mejor en la peor opción gráfica no sería la respuesta, pero... Ya digo, tampoco me resulta súper, súper problemático. Pero lo importante es que la gente tenga que ir luego al oculista y decirle... Doctor, no sé por qué me sangran los ojos. Y entonces preguntarle... ¿Has estado viendo Strafe? Y les tendrás que decir sí. Y dirá... Oh, Dios, no. Otra víctima más de Strafe. Los gráficos son demasiado realistas. El ojo humano no puede ver tantos píxeles a la vez. No está entrenado. ¡Uh! ¡Uh! Esa ventaja me ha dado todo. Todo es bueno. Es todo. Mirad, todo. Un nivel de todo. Guay. Es la primera vez que me sale esa mejora. Que también, un nivel tampoco vamos a hacer mucho. Pero no dispares al barril. ¿De dónde salís? Necesito que los enemigos hagan ruido cuando vengan por la espalda. Porque me parece un poco injusto no oírlos. Que no son como los IMP... Los IMPs estos del Doom que han estado... ¡Uuuh! Todo el rato. Y habéis reventado el explosivo, eh, cabrones. Y me habéis quitado muchísima escudo. No puedo tener escudo. El juego no me lo permite. La música por lo menos mola. Espero que se oiga bien. ¡Uh! Los créditos que consigues. Que no solamente consigues chatarra. ¡Qué susto me has dado! Enemigo. También consigues créditos. ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Si hicierais ruido cuando venís por la espalda, ya me lo arreglabais. No. Me estoy metiendo donde no me llaman. Si los enemigos hicieran ruido cuando se acercaban por la espalda... ¡Qué fallo de disparo! Sería más mejor. Podría no tener la excusa de que es que no os oigo venir. Pero es que no os oigo venir. Es un poco injusto que me salgáis así por el culete. Yo os lo digo. Como para vuestra información. Que a lo mejor me lo he ganado porque estoy matando a toda vuestra especie. También es verdad. Pero por otra parte... Os lo merecéis también un poco. Yo también, pero vosotros también. Así que eso. Más punta. Más precisión. Habrá que ir por abajo, digo yo. ¿Cómo bajaba sin tener que quitarme vida? He ahí la cuestión. Pero esta estructura de nivel ya la he visto antes. De vez en cuando empiezas a reconocer. Tú estás vivo, ¿verdad? Tú estás vivo, sí. Empiezas a reconocer... Los patrones de la generación de niveles. De hecho, creo que he visto vida por ahí. Eso no es vida. Es un cartel. Va a ser confuso el modo gráfico este. Que ya digo. Que a lo mejor va a ser loculista. Y le tienen que poner una gafa de culo de vaso después de ver el vídeo. Porque dices, oh, Dios mío. Demasiados píxeles. Pues eso. Pero la culpa no es mía. La culpa es que como raza humana no hemos evolucionado suficiente para poder... ver tantos píxeles en pantalla a la vez. Y eso es ya fallo nuestro como especie. A estas alturas de la película pensarías que ya hemos... hubiéramos conseguido evolucionar suficiente, pero no. La tecnología ha vuelto a superarse a sí misma. Y demostrarnos que somos imperfectos. Y que eventualmente habrá que sustituir a toda la raza humana por robots más eficientes. Posible también. No hay vida por ninguna parte tampoco. Te voy a decir. Wow. Que fallo. No sé apuntar. Pues sea. Pero un poquito más de vida tampoco pasaba nada. Que soy mucho de ir a lo loco. Que eso de conservar mi vida no... Que el juego... O sea. El Doom era difícil, pero tenía bastante vida. Por ahí. Estúpido ácido. Y podías ir más a lo loco. Aquí honestamente te ponen la velocidad. Que ojalá fuera un poco más rápido aún incluso. Que diréis más rápido para qué. Pero es que en el Doom original tú disparabas un misil y corrías más rápido que el misil. Que está siempre el típico... La típica animación esta. Del tío disparando el lanzagranadas. Y luego... Corriendo. Correr más rápido que el propio misil que acabas de lanzar. Ahí hay vida. Menos mal por fin. Esto tiene futuro y todo. Come, 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 come. ¿Ya? Solo tres. Ahí. Se me ha olvidado coger el que hay al principio también. Porque he hecho lo de empezar rápido. Eso es una desventaja gorda. Y cogeré escudo ahora enseguida. Voy a acumular tantos puntos como pueda. Tanta chatarra y ya a ver si puedo... ¿Qué hacía falta? 5.000 para una armadura gorda. Me vendría bien. Me vendría bastante, bastante bien. 6.000. Vale, no. No voy a poder. El problema es que las armaduras pequeñas son solo 25 o 20. Es absurdo. 20. ¿Qué haces con 20 de armadura? Te la fumas. La salida del mapa está ahí. No sé. Es súper, súper exigente el juego este. Cago en tu puta calavera mi armadura. ¿Qué me he gastado todos los ahorros en comprarla? Un tonto que no ves me ha quitado 16 de armadura. Voy a dejar de tentar a la suerte. Vámonos para arriba. Madre mía. ¡Ea! ¿Esto es algo? No puedo saberlo. Pero tal vez sea algo. Abre. ¡Uh! Me quedan pocas recargas hablando de todo un poco. Que dedicas toda la bala. Yo felizmente para abrir eso. Pero secretos. 0% maravilloso. Los secretos deben ser cojonudos. En los secretos tiene que estar el maná de la vida eterna. El secreto de la vida eterna o algo. Tengo munición, armadura. A lo mejor un lanzamisiles o algo así. Nada más que para ti. Que salga una música celestial cuando lo... Cuando encuentres el secreto. Porque Dios, no encuentro ninguno. Por lo que sea, a lo mejor el juego está compensado para encontrar secretos. Y que te den ahí todo lo que tú quieres. Y un Ferrari. También. Pero es que Dios mío, no encuentro ninguno. Y claro, y voy falto de todo. Luego la armadura va el tonto lava ese. Y me quita toda la armadura de una. También es interesante. Estoy recargando muy liberalmente. Y pensaba que es que no me iba a faltar nunca munición. Pero no me han salido armas tampoco. ¿Qué haces? Porque el contador de arriba no son balas que te quedan. Son recargas. Que aún así es bastante. Pero claro, es que he empezado con 50 en lugar de con 68. Que se empieza. Cuando coges la recarga gratis. Que esta vez no había recarga gratis. Ok, esto es nuevo. Esto es la primera vez que lo veo. ¿Hola? Eso es un trofeo. Creo que sí. Lufe... Definitivamente no Wolfenstein. ¡Yuhu! Lufenstein. Misiones. Terminar a los pilotos enemigos antes de que despeguen. Ah, que hay tiempo. Pues quítame el cartel de delante que no veo. ¡Oh, no! Se maneja con... Se maneja para moverse lateralmente con los controles también. Se maneja como el Wolfenstein. Dios, no voy a tener salud. Voy a morir. El Wolfenstein se me daba regular. Es que se movía muy lento para los lados. Eso de arriba no es nada, ¿no? Hay límite de tiempo que es lo que más me fastidia. Morir... Tal vez... ¿Cuánta vida tengo? No lo sé. ¿Quién sabe? Tengo munición también. Estoy muerto ya. Casi. Eso era un barril que podía haber disparado todo este tiempo. ¡Qué lastimica! Interactuar con los carteles no hace nada. ¡Ábreme secretos! ¿Por qué no puedo encontrar secretos aquí tampoco? Sabía yo que tenía que explotar. Mira que es que... ¡Ups! Hablando todo un poco. ¿Por dónde se va? Y también me podéis dar vida en el juego este, macho. ¡Qué manía tenéis con no darme vida! En el juego este me podía soltar un poquito más de vida y no pasaba nada. Madre, pero es que como no puedo girar, como no puedo... Es que no es strafe. Que strafe significa literalmente los pasos laterales. En el juego este no puedo hacer pasos laterales. Pero creo que me encontré un pollo en llamas. Eso suele ser bueno, ¿verdad? Creo que me ha curado vida. Estoy perdiendo mucho tiempo. Me va a fastear más el tiempo que la vida al final. Pero sin dar pasos laterales, ¿cómo se juegan a las cosas? No lo entiendo. Necesito mis pasos laterales. Me voy a tener que meter en su cara. Creo que va a ser la solución. ¡Oh! Se me va a acabar el tiempo. Tengo más vida. Y una ametralladora. Buah, esto sí que es la ametralladora... Rotatoria esta. Típica. ¡No, pollo, dame tiempo! ¡Eso era algo! He fallado. ¿Puedo volver a intentar? Que ya he entendido cómo hacer las cosas de hacer. Solo una oportunidad, que sí, ¿eh? Solo una oportunidad. Y seguro que si hubiera llegado al final me hubieran dado eso. Y probablemente fuera... Una Super Shokun. O la BFG. O seguir recargando después de disparar nada más que una bala. Tengo una pistola. ¿Por qué no la estoy usando? Tengo que ahorrar mi querida munición. Toma. ¡Oh! Se la he clavado. No sé si se podía clavar la pistola. ¿Qué me han dado? Más... Payum, payum. Matar ligeramente más eficiente al máximo. Es una lástima lo del escudo. Porque el segundo nivel suele ser larguillo. Y ya no tengo vida. Eso es. Chatarra. Chatarra es igual a bueno. No solamente en el juego este. También en general. Si podéis recolectar chatarra... Hacerlo. No. Fallar disparos ahora mismo no es ideal. Podrías darme balas. Juego. ¡Uh! Eso es una mejora de todo otra vez. Tengo que tener... Mmm... Vamos a romper eso. Tengo la mala costumbre por los shooters modernos. Que mira que no juego casi a shooters modernos. Pero en Overwatch ya cuenta y ya hay que hacerlo. Recargar cada bala que disparas. Para que luego no te pillen con los pantalones bajados en el siguiente enfrentamiento. Y a veces gasto una bala y disparo y todavía no me he acostumbrado a cambiar esa ideología. Lo he vuelto a hacer... ¡Oh! Un momento. Tú eres amarilla también. Podías ser la máquina roja. Pero mejorame... Es que... Me podías haber dado... ¡Uh! Está bailando la macarena. La escopeta de dos cañones. Un momento. De hecho esta mejora es distinta también. ¿Cuántas mejoras hay? ¡Uh! Ahora tiro cosas de gas. ¿Puedo pasar por el gas? Acabo de comprar una mejora que me está fastidiando a mí mismo. Porque puede que el gas me haga daño a mí mismo. Hola. La llave azul. No se ve pero es un tío sujetándola. ¿Sí se ve? Tal vez se vea. No lo sé. Y yo me quedan seis recargas. Y sigo recargando de forma gratuita. Maravilloso. ¡Ah, no! Digo, no había una máquina de esto. No es que se amarille. Se confunde. Voy a perder pero por falta de balas. ¿Te lo puedes creer? Es literalmente la primera vez. ¿Tendré que ignorar a los enemigos o algo? Pregunta loca. ¿Por dónde estaba la puerta? ¿Por aquí? ¿Puerta? ¿Hola? ¡Oh! Mira. ¡Armas! Estúpido. Quita. Bicho del lácido. Esto no es un bicho. Es más común. La chola. Es más como una especie de conducto de ventilación o algo. ¿Qué haces detrás? ¿Qué haces? ¿Queréis dejar de salir por detrás? Que os gusta mucho dar por detrás a la gente. Y a lo mejor, si no es consentido, pues ya está mal visto. ¿De dónde salís? Es que se abren con puertas de estas. Creo que sí que es como en el Doom Total, que se abrían puertas y casporto. Hay algunas cosas que son más cool y otras que son más Doom. Pero vamos, eso es Doom Total. Que se abro una con puertas y sacan enemigos. ¿Sabes qué? A veces tenían munición estas cosas. Ahora no. Porque el juego me quiere mal. Tal vez jugando otra partida de... No. De Lufenstein se arregla. Pero no. No me dejan. A lo mejor quieres solamente jugar una partida de Lufenstein este súper falso. Pero el juego no te lo permite. Aquí estaba la puerta. Si ya sabía yo que no podían andar muy lejos. Cuatro recargas. Tenemos un... Muérete. Estás muerto. No me fío de ti. ¡Ah! ¡Ay, ay! Voy a tener que comprar balas. ¿Cómo de triste es esto? La primera vez. Morir. Ese barril no ha explotado. Te pienso aprovechar. Y por aprovechar quiero decir... ¿Había gente abajo? Suele haber gente abajo. No hay gente abajo. 666. Fasen. Die. Luf. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? La cosa de arriba a la derecha porque estaba en alemán. ¿Es algo de Lufenstein? ¿Puedo pasarme Lufenstein? ¿No? Pero creo que tenía que ver con cargarse el servidor ese. ¿Puedo comprar armadura y un poco de munición? ¡Ah! ¿Será posible? Quiero comprar más munición que solamente un poco. Es más efectivo. Eficiente. Hay un enemigo por aquí. Sé que tiene que... Alguien tiene que tener chatarra en esto. No ha sido la mejor idea. Sufrir por el poder del ácido al cual no me voy a acercar. No vaya a ser que me quite vida. Y quiero conservar mi armadura. Ahí. Tú me has dado chatarra. Gracias. Ahora sí. Ahora es cuando. Literal... Ah, no. Me quedan tres recargas. Qué triste. Es la primera vez que tengo que gastar esto. ¿Cuánto me das? Dame mucho. Dame mucha munición. 20. No te creas tampoco que se ha matado. También es más barato que la armadura. Lo cual me llama a mi segunda pregunta. Ah, pensaba que eso era algo. ¿Por dónde es? Pero es por aquí. Que eso se interactúa con ellos. Tomar ácido. Sufrir. Lo bueno es que es área de efecto que se queda durante un rato. Puede llegar a ser útil. No sé si opino de que salgáis de la nada, por cierto. Uh, arma. ¡Oh, Dios! Eso es el final. No te lo revientes en la cara. Voy a poder mostrarlo. Pensaba que no iba a poder. Podréis ver en toda su gloria. Con todos sus... Píxeles. ¡La tienda! Sabéis que, mira. Solamente... Por un segundo. Pero que conste. Que lo vamos a volver a poner. ¡La tienda! Madre mía, cuántos píxeles. Eh... Pero hay una tienda persistente. Creo que a lo mejor son ventajas persistentes. Tal vez sí, tal vez no. Esto debe ser vida extra. Os... No, espera. Hay una descripción arriba. La pregunta es, si reviento eso o pasa algo. Que haya robos aquí. No sé que... No sé si es lo mejor del mundo. No tengo suficiente chatarra para poder cambiar por dinero. Lo cual es una auténtica lástima. Y esto es... Los carteles pone que... Los mangantes serán disparados... En el acto. Y luego disparados de nuevo. O sea que... No se puede robar siquiera. ¡Tú! Dame... ¿Por qué estás...? La tentación de dispararte es grande. No te voy a mentir. La tentación de dispararte es... Bastante... Pero... Creo que a lo mejor no es la mejor idea. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Y cómo de caras son? Una bonita nueva pieza de teletransporte. No lo entiendo. ¿Qué hace esto? Realiza disparos adicionales haciendo dispares. Eso suena interesante. Dios, tiene máquinas del Wolfenstein este raro o feo. Déjame jugar. Iba a verme pasar el nivel esta vez. Estoy seguro de ello. Esto tiene que estar muy cheto. Regenerar un poco de salud con cada aniquilación. Otra cosa no. Pero matar enemigos... A casco porro. Lo que me falta es vida. Porque una hostia te quitan bastante. Y escudo. Te protege de daños. Requiere tiempo para cargarse. De tiempo. Hostia, esto también es bueno. Porque la vida, a lo mejor... Si me regenero el escudo, la vida ya no la pierdo. Si pudiera comprar las dos... Sería fantástico. De hecho... Puedo comprar solamente esta. No tengo para comprar esta. Esta es cara. Es que esta es tacheta. Vamos a comprarla. El escudo. Aunque estas pueden ser interesantes. Pero es que me gusta mucho ir a saco. Si a lo mejor jugara más conservador, esta sería mejor o algo. Pero conservador, pues yo eso no lo entiendo. Madre mía... Que además ni siquiera voy a gastar balas porque este arma es... Cogía del suelo, ¿sabes? Yo no he sido. Digo, a lo mejor puedo interactuar con eso para que me abra la puerta. Porque es evidente que... Si le disparo... Si le disparo... No le he disparado todavía. Esto es nuevo para mí. Si le disparo, van a empezar a dispararme los robots. Es evidente. Hola, robots. Pero hay un botón ahí que pone desbloquear salida. A lo mejor si le puedo disparar de lejos. A lo mejor puedo... Salir corriendo y sobrevivir. Y robarle todo. ¿Puedo hablar contigo? Hola. Me compras este arma. Apenas está usada. Tengo que... Bueno, básicamente. Para que lo sepáis. Aquí está la salida para el tercer nivel y ya está. Que al tercer nivel he llegado, pero no me lo he llegado a pasar nunca. Tengo que intentarlo. No es nada personal. Pero antes... Esto es... Censura de Twitch. Hay que ponerlo... Con graficacos censurados. Ahora sí. Ahora sí que... Ahora sí. Ahora ya, a lo mejor... Me puedo desensibilizar más. Porque ya no... Se te nota como si estuviera sufriendo tanto. Muere. Oh, Dios. No, yo no he sido. Yo no he sido. Puede que haya sido yo. Hijo de perra. También dispara a él. Tengo que matarle. Dios. Tenía que haberme puesto la escopeta. ¿Por qué me he quedado con el arma de mierda? No lo sé. Podía haberle matado. Podía haber desbloqueado la salida y podía haber cogido todo. Hostias. Eso va a ser bueno. Esa va a ser buena. Me ha matado una torreta de ellas. Vale. Ahora lo entiendo. Esto va a ser la forma. Conseguir todas las ventajas. No sé si a lo mejor... A lo mejor ha ocultado las ventajas y no se pueden coger. Puede que a lo mejor esto no sirva para nada. Pero hay una forma de escapar. O sea que tiene que servir para algo. Podría haberme conformado con mi mejora de tener escudo. Que no me he fijado cuánto escudo me ha dado. Supongo que no habrá sido mucho. Pero... Hay un... Creo que esa puede ser la forma de avanzar más. Cargándote a los inocentes. Eso siempre es bueno. Mira. Hemos descubierto una cosa nueva. Y todo gracias al poder de los píxeles. Que lo sepáis. Si no. No lo hubiéramos descubierto. Tenerlo claro también ya. Si no hubiera sido porque teníamos la ventaja de poder ver más píxeles a la vez. No hubiéramos podido. Pero... A lo mejor te consideras un enemigo en las siguientes ciendas no te deja entrar. Lo dudo. Porque en esta tienda tienes que pasar obligatoriamente por la tienda. Para poder ir a la salida. Si no pasas por la tienda no puedes entrar a la salida. Así que yo opino que... Se tiene que poder hacer. Y puede que volver a hacer en la siguiente tienda también. El riesgo es... Son las cuatro torretas esas asquerosas. Que a lo mejor son invencibles. No lo sé. No lo he probado. Pero tienen mala pinta. Son rojas. Con que sean rojas ya quiere decir que corren más. Y puedo tapar la luz del sol con el ratón. Pero vamos a dejarlo aquí. A lo mejor algún otro día puedo hacer más strafe. Yo por mi cuenta seguramente lo juegue más. Porque me gustaría llegar a la segunda zona y que no he llegado todavía nunca. Y a este ritmo no voy a llegar porque soy muy ansias. Y sobre todo si le disparo a los tenderos. Pero por otra parte a lo mejor... Ahí está el secreto de la vida eterna. A lo mejor me da la llave que dice... Toma. Me has matado. Ahora puedes por fin desbloquear los secretos. Porque Dios mío no has encontrado ningún secreto nunca. Y me fastidia mucho. A lo mejor en el mapa aparecen los secretos. En el Doom se podían ver los secretos en el mapa. Se podían ver cuando una cosa era una puerta. Aunque aparentemente fuera una pared. A lo mejor tendría que mirar el mapa. No se me había ocurrido. Estoy divagando muchísimo. Pero es que claro... No puedo no encontrar secretos. Quiero mis secretos. Necesito poder encontrarlos. No sé vivir sin secretos. Así que eso. Venga. Lo dejamos por hoy. Y otro día. Tal vez más. No sé. ¿Qué tal? Puede que sí. Yo seguiré jugando. Si a lo mejor se puede hacer live stream o no. Ya veremos. No sé. Sobre todo si consigo que vaya bien. Porque a veces bajan los FPS. Que es una cosa absurda. Hoy... Ha ido bastante mal. Bajadas de FPS. No se graba bien. Locuras. Así que espero que haya... El vídeo resultante haya... Se haya grabado por lo menos. Que menos. Que a veces no. O sea que nunca se sabe. Vamos a cortar aquí. Uuuu. Lens flare. Y ya otro día más. Venga. Nos vemos. Salir. Adiós. 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 Adiós.